Hoy vamos a ver cómo utilizar el juego para reducir altos niveles de energía y cómo utilizarlo también para mitigar un amplio espectro de problemas de comportamiento. Muchos perros muestran altos niveles de energía y la realidad es que en ocasiones no podemos proporcionarles el ejercicio físico que necesitan, lo cual se traduce automáticamente en comportamientos inadecuados, problemas de conducta y nerviosismos. Hoy vamos a visitar a Xena y a su humano José. Se han puesto en contacto conmigo porque necesitan mejorar algunos aspectos de la convivencia diaria. Resulta que Xena en algunas ocasiones cuando se está relacionando con otros perros se pone muy tensa y acaba reaccionando un poco feo. Esto le genera bastante estrés y además hace que no pueda cerrar los ciclos de comunicación con los otros perros, cosa que le genera bastante frustración también. Tenemos que solucionar este problema a toda costa. Mantenerla ocupada y redirigiendo conducta y energía de manera regular hacia algo apropiado va a contribuir de forma drástica a que se sienta más relajada. También a que disminuya exponencialmente sus niveles de energía. Esto es muy positivo a la hora de tratar casi cualquier problema de comportamiento. El juego es una parte importante en los procesos de aprendizaje de los perros. Hoy quiero explicaros tres maneras de utilizar los juguetes tipo Kong. Y antes de empezar a explicaros cómo funcionan estos juguetes y cómo tenéis que utilizarlos, os comento que abajo en la descripción os he dejado el link para que podáis tener acceso a ellos. Me imagino que muchos de vosotros me vais a preguntar que dónde podéis adquirirlos. Vamos a ver tres niveles de dificultad para utilizar estos juguetes. El nivel número uno es el nivel básico. Consiste en rellenarlo con pienso y poner algún tipo de pasta o algo de paté para que le resulte interesante y estimulador. Es un nivel de iniciación y nos servirá para que nuestro perro se aficione al juguete. El nivel número dos. Este es el nivel avanzado. Primero, has de introducir una pequeña cantidad de algo que le guste mucho. Luego, pienso que previamente habrá remojado durante un par de horas. Por último, algún tipo de crema para taponar. Hoy vamos a usar crema de cacahuete. Deberemos llenarlo de manera muy compacta para que dure bastante. Lola suele tardar una hora y media en acabarlo. Nivel número tres. Este es el profesional y, por supuesto, el más épico. Hoy vamos a reservarlo para utilizarlo con Xena. Vamos a utilizar el mismo relleno que en el nivel dos. Pero antes vamos a pasar una cuerda que servirá para colgarlo en algún sitio y que en vez de utilizarlo tumbado tranquilamente, tenga que hacer un esfuerzo extra incorporándose o manteniéndose de pie. A los perros que utilizan este nivel, cuando acaban de jugar, les quedan pocas ganas de ladrar, portarse mal o de hacer destrozos. Por supuesto, antes de que tu perro llegue a este nivel, debe haber pasado por los dos niveles anteriores y estar absolutamente enganchado al juguete. Xena, cuando ve un perro, no siempre, pero en la mayoría de casos se tensa. Se tensa mucho. Y cuando llega a saludar o a recibimiento, pues depende del perro cómo le reciba. O le pone su cabeza sobre la del otro perro y cuando intenta sacarla de ahí reacciona. Reacciona. ¿Y cuántas veces puede pasar en un día esto? En un día puede pasar, pues depende de los perros. Se tendrá que entre. Vale, pero puede pasar varias veces. Si te juegas con cinco perros, puede pasar con tres. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Aparte de todo el tratamiento de terapia conductual que vamos a hacer, claro, el trabajo que hagamos en casa es muy importante porque ella está muchas horas en casa. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que en la calle reacciona de esta manera, ella experimenta un pico de estrés agudo y esto va configurando su organismo para estar en tensión. Entonces, si la perra la tenemos en tensión, tenemos un problema en cuanto a que no se puede concentrar, hay pérdidas de memoria, hay cierta predisposición a mostrar conductas involuntarias. Respuestas involuntarias. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través del juego, de sesiones de juego bastante largas a diario, intentar que ella reestablezca los niveles hormonales. Entonces, esto lo vamos a hacer, eso, como te digo, a través del juego. Le he preparado un Kong con el nivel 3, que es el nivel más difícil. Entonces, ella va a estar como una hora y media o algo así, entretenida, arrollendo. Esto lo que va a hacer es relajarla muchísimo. Y entonces, pues claro, lo que queremos es esto, que las hormonas de estrés bajen y la tengamos pues como en la disposición de mucha más calma y más predispuesta, el cerebro más preparado para poder dar esas respuestas reflexivas que necesitamos y que nos aprenda bien a lo largo de las sesiones. Perfecto. Venga, pues vamos a la terraza a colocarle el kong. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver cómo y para qué podéis utilizar este tipo de juguetes con vuestro perro. Puedes utilizarlo a diario para dejar solo a tu perro en casa y evitar que se aburra, que rompa cosas o que ladre de manera inadecuada o insistente. Para utilizarlo con este fin, necesitarás recurrir a los niveles 2 y 3. Por supuesto, si tu perro muestra niveles de energía muy altos y quieres cansarlo sin salir de casa, necesitarás recurrir al nivel 3 y podrás usarlo a diario. También puedes utilizarlo cuando tengas visitas si tu perro se porta mal. Aquí los niveles 1 y 2 seguramente te van a ser suficientes. Para mitigar problemas de reactividad o de agresividad también puede ser una herramienta muy adecuada. En este caso, deberás recurrir a los niveles 2 y 3 a diario mientras dure el programa de modificación de comportamiento. Arriba en la tarjeta te dejo el link a un vídeo donde verás cómo trabajamos para redirigir la conducta agresiva de un pitbull. Y si vas en serio en esto de adiestrar a tu perro, ya sea cachorro o adulto, te recomiendo que visites los ebooks de mi página web. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Venga, vamos con la pregunta. ¿Te gustaría que hiciese más vídeos explicando otras maneras de utilizar el Kong para resolver otro tipo de problemas de comportamiento? Déjamelo abajo en los comentarios. Y hoy os presentamos al perro de Azucena. Como veis, es un chihuahua ya con bastantes años. Lo adoptó hace muy poco y siguiendo los tutoriales está consiguiendo entrenarlo. Como veis, la edad no tiene que ver con que el perro pueda aprender. Y si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en las redes sociales Facebook e Instagram. Y si te ha gustado el vídeo, dale un buen pulgar arriba y compártelo para ayudarme a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Y recuerda darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!